Tú eres mi fuego y mis deseos Pero no puedo, prefiero dejarlo así Yo y yo, todos los mundos Y aún no, llego a tu corazón Cuando escucho, prefiero dejarlo así ¿Y por qué? Siempre que estimas ¿Y por qué? Déjeme ser equivocarte Dime por qué Quiero oírte decirme Que quiero dejarlo así Soy tu fuego y tus deseos Y ya sé, es tarde ¿Prefieres dejarlo así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siempre hay que estimarse ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Temes equivocarte? Dime por qué Quiero oírte decirme Que quiero dejarlo así Ahora que te has decidido marchar Lo entiendo, no soy para ti Pero no hay distancia que pueda callar Que aún voy dentro de mí Que eres mi fuego Y mis deseos Lo eres Lo eres No quiero oírte decirme Quiero oírte decirme Quiero oírte decirme Si tú no erró Y no me hiciste No quiero oírte decirme Quiero oírte decirme Quiero dejarlo así Prefiero dejarlo así Prefiero dejarlo así Prefiero dejarlo así